En plena dictadura militar argentina, dos hombres que no tienen nada que ver el uno con el otro se ven obligados a compartir la celda de una prisión. Uno de esos hombres es un revolucionario lleno de fervor y valentía. El otro, un hombre soñador obsesionado con las películas de amor y glamour. Poco a poco se desarrolla una extraña amistad entre ambos y se van desdibujando los límites entre la realidad y la fantasía. El amor y la obsesión, la liberación y el encarcelamiento. El libro de hoy nos cuenta una desgarradora y conmovedora historia que leí casi sin aliento pero con muchísimo placer. Hola, hola y bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre otro de mis libros favoritos que ya se ha convertido en un clásico moderno e imprescindible de la literatura latinoamericana. El beso de la mujer araña del escritor argentino Manuel Puig. El beso de la mujer araña es una fascinante novela que se adentra en las profundidades de las emociones humanas y los límites entre el amor y la amistad. Está ambientada en una celda de prisión en Argentina y la historia gira alrededor de dos personajes desesperados y aparentemente antagónicos que, encerrados en una existencia compartida, encuentran un inesperado consuelo en su mutua compañía. Con un estilo narrativo único y una cruda pero poética representación de la vida en cautiverio, Puig desafía las convenciones literarias y nos ofrece una mirada conmovedora sobre la intersección de la identidad, la sexualidad y la política. Antes de seguir con esta reseña, te quiero pedir un minúsculo favor. Si quieres apoyar mi trabajo y permitirme que siga creando reseñas y contenidos literarios aquí en YouTube, es muy importante que le des me gusta a este video y que escribas un comentario, aunque sea de una sola palabra. De esta manera estarás contribuyendo a que el algoritmo de esta plataforma promueva este video para que les llegue a otros amantes de la buena literatura como tú. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí voy a continuar hablando de este librazo hasta el final del video, ¿ok? Ya no voy a hacer más anuncios ni te voy a pedir nada más. Bueno, ¿qué decir? Manuel Puig, el escritor, está en mi panteón de autores y lo considero, sin duda, uno de los mejores literatos argentinos a la altura de Borges, Cortázar, Zahir o Aira. Lamentablemente, Manuel Puig no está más entre nosotros. Pero ya en vida, afortunadamente, fue un aclamado novelista conocido por su uso innovador de la forma narrativa y por su exploración de temas relacionados sobre todo con la sexualidad, la oposición política y el amor. Esos son sus tres grandes temas, diría yo. Nacido en 1932 en la pequeña ciudad de General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, Manuel Puig creció siendo un apasionado del cine. Esta pasión por el séptimo arte no solo influyó en su estilo de escritura, sino que también se convirtió en un tema recurrente en su obra. No solo aquí, en El beso de la mujer araña, sino en la mayoría de sus otras novelas también. Después de estudiar en la Universidad de Buenos Aires, Puig continuó sus estudios en Italia, en el Centro Experimentale di Cinematografia de Roma, a pesar, sin embargo, de su formación en cine, dirigió su atención hacia la literatura cuando vio que no lograba ser director, que era lo que él deseaba ser en un principio. Pero desde sus comienzos en la literatura tuvo mucho éxito. Puig obtuvo reconocimiento internacional ya desde la publicación de su primera novela, La traición de Rita Hayworth, en 1968. A esta le siguieron otras novelas aclamadas como Boquitas Pintadas, del 69, y El beso de la mujer araña, por supuesto, de 1976. Entre otras, El beso de la mujer araña fue particularmente exitosa y fue adaptada tanto al cine como al teatro musical, ganando varios premios. En sus novelas, en general, Puig usa técnicas de narración que no son nada convencionales. Por ejemplo, el uso extensivo de diálogos. Tiene novelas que prácticamente son diálogos. También monólogos interiores, cartas y hasta extractos de guiones de películas. Manuel Puig vivió en varios países, pasó mucho tiempo en Europa, pero residió principalmente en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, concretamente, en México y en Brasil. Y su obra ha sido traducida a múltiples idiomas. A pesar de su muerte temprana en 1990, durante una cirugía de emergencia, su influencia en la literatura latinoamericana y mundial sigue siendo enorme hoy en día. Pero bueno, seguro que ya estás ansioso para que te hable más acerca de El beso de la mujer araña en concreto. Así que, vayamos a eso. Esta novela, como digo, se centra en dos personajes principales. Luis Molina y Valentín Arregui. Ambos comparten una celda de prisión en Argentina. Molina es un soñador, es homosexual y ha sido encarcelado por corrupción de menores. Mientras que Valentín es un activista político y revolucionario encarcelado por sus ideales. Ambos están encarcelados injustamente. Esto es muy importante, porque quizás sea obvio decirlo, pero en el contexto de una dictadura como la Argentina, van y fueron a la cárcel personas que en democracia serían libres. A primera vista, ambos protagonistas parecen ser polos opuestos. Molina vive en un mundo de fantasía alimentado por viejas películas de Hollywood y no solo. Y Valentín tiene un compromiso con la dura realidad de la lucha política en el país. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, los dos hombres comienzan a formar un vínculo. Este vínculo entre los dos comienza a fraguarse cuando, para escapar de la cruda realidad de la prisión, Molina le va contando a Valentín las tramas de sus amadas películas, creando de esta manera un mundo de fantasía que les proporciona a ambos un respiro en su desolado entorno. A pesar de sus diferencias y de las tensiones inherentes a la situación de encarcelamiento, los dos hombres encuentran una especie de refugio en la relación que se va estableciendo entre ellos. A medida que su conexión se profundiza, la tensión entre los ideales políticos de Valentín, por un lado, y las fantasías románticas de Molina, por el otro, se convierten en la línea argumental de este libro. La novela, entonces, nos sumerge en los complejos temas de la identidad, el amor, la amistad, el sacrificio, todo ello dentro de la sofocante y opresiva atmósfera de la celda de la prisión. A lo largo de la narrativa, Puig examina a la humanidad en sus formas más vulnerables y resistentes, dejando al lector con una visión inolvidable de las tensiones entre la realidad y la fantasía, la soledad y la compañía, y la conformidad y la resistencia. Manuel Puig adopta un enfoque en el beso de la mujer araña que se desvía de las convenciones narrativas más tradicionales. Por ejemplo, la mayor parte de la historia se desarrolla a través de diálogos y monólogos interiores, pensamientos de cada uno de los dos protagonistas, lo que nos permite adentrarnos en la psicología de los personajes y experimentar, como lectores, de primera mano, la intimidad que poco a poco va surgiendo entre ellos. Este enfoque minimalista y centrado en apenas dos personajes contribuye enormemente a la atmósfera claustrofóbica de la novela. Al centrarse en la interacción entre los dos personajes principales y su evolución emocional, Puig crea un retrato íntimo y conmovedor de la relación humana en un entorno adverso como es la cárcel. Otro aspecto notable del estilo de Puig es su uso de las historias de las películas que Molina va narrando como un contrapunto a la trama principal en la prisión. Estas películas que Molina le narra a Valentín son de la vieja escuela y están llenas de glamour, romance y melodrama, lo cual contrasta fuertemente con la dura realidad de la vida en prisión. Sin embargo, estas narraciones también sirven para desdibujar las líneas entre la fantasía y la realidad y nos adentran en la mente de Molina y en su manera de enfrentarse con la adversidad. Además, Puig aquí desafía las expectativas de género, no de género literario, sino de género de las personas y también las normas sociales a través de los dos personajes. Las complejidades de la sexualidad humana, el amor y la amistad se exploran en profundidad en este libro y los personajes de Molina y Valentín desafían cualquier tipo de categorización simplista que pudiera parecer que ambos encarnen respectivamente al comienzo de la lectura. El beso de la mujer araña es una obra que me impactó la primera vez que la leí y cuando recientemente la volví a leer me impactó todavía más. La narrativa audaz, tan valiente de Puig crea una experiencia de lectura inolvidable. La historia, aunque ambientada en un lugar oscuro y opresivo, brilla con la humanidad de los personajes y la conexión que se establece entre ellos. Encuentro que la delicada relación entre Molina y Valentín, que es profundamente conmovedora, y su lucha por encontrar consuelo y significado en circunstancias tan desoladoras, me parte el corazón en dos. Además, la manera en la que Puig utiliza las historias de películas intercalándolas con la narrativa principal es especialmente efectiva. Estos interludios sirven tanto para aliviar la tensión de la historia principal como para proporcionar una valiosa visión de la psicología de Molina tanto por el tipo de películas que escoge así como por su manera de narrarlas. Además, el contraste entre las tramas de las películas que están llenas de glamour y la realidad de la prisión subraya la crueldad de la situación en la que se encuentran, creando un efecto profundamente emotivo. Por otro lado, debo admitir que la estructura narrativa poco convencional puede dificultar la lectura. A falta de descripciones detalladas, el lector aquí depende de diálogos y de monólogos interiores. Es necesario, por tanto, que te involucres como lector activamente en la lectura de esta novela para poder comprender plenamente la trama y los personajes. Sin embargo, una vez que uno se acostumbra a este estilo, la recompensa es muy, pero muy superior al esfuerzo que uno tiene que hacer porque se llega a establecer una conexión muy profunda del lector con los personajes y también una comprensión íntima de la experiencia de ambos. A pesar de estos pequeños desafíos o dificultades, si se quiere, El beso de la mujer araña nos ofrece una exploración rica y conmovedora de la identidad individual, el amor, la amistad y el sacrificio. Esta es una novela que se atreve a desafiar las convenciones sociales y estéticas y a examinar la condición humana en sus formas más crudas y en su situación más vulnerable. Recomiendo encarecidamente esta novela a cualquier lector en busca de una historia que sea potente, conmovedora y profundamente humana. Manuel Puig nos lleva a emprender un viaje emocional a través de la vida de dos hombres en cautiverio. Aunque el estilo narrativo de Puig puede ser inicialmente un tanto desconcertante, la riqueza y profundidad de la relación entre los personajes protagonistas, así como la exploración tan penetrante de la condición humana hacen que la lectura sea inmensamente gratificante. El beso de la mujer araña es una obra imprescindible que nos ofrece una visión única de la resistencia humana y la lucha por la identidad individual y por el amor en un mundo hostil. El estilo narrativo y el enfoque desinhibido de los temas bastante espinosos la convierten en una lectura esencial para aquellos lectores que busquen una perspectiva fresca y audaz en la literatura. Esta es sin duda una de las mejores novelas de la literatura argentina y latinoamericana. Así que si te interesa la historia y la cultura de esta región o si ya has leído con placer a otros autores argentinos o latinoamericanos probablemente yo apostaría que te va a gustar esta obra de Puig. La novela presenta una relación compleja entre dos hombres y explora temas de identidad de género y sexualidad que están tan en boga actualmente. Así que por otra parte aquellos lectores que busquen representaciones literarias de experiencias LGTB yo creo que no se pueden perder la historia de Molina y Valentín en esta novela. Y también dado que una gran parte de la novela está compuesta por Molina contando tramas de películas clásicas escena por escena aquellos lectores que también sean fans del cine clásico yo creo que encontrarán esta novela también sumamente interesante por esa razón. Bueno, El beso de la mujer araña se adentra profundamente en la psicología de sus personajes. Así que si también te gustan las novelas que exploran la mente humana esta podría ser una buena muy buena opción para ti. Y aunque la política no sea el tema principal de la novela porque no lo es la historia sí se desarrolla en el contexto de la tumultuosa historia política de Argentina de la segunda mitad o de finales ya del siglo XX. Así que aquellos lectores que estén interesados en estas temáticas más políticas históricas o de Argentina también apreciarán esta obra. Hay muchas razones para recomendar El beso de la mujer araña pero así concluye mi reseña de esta novela de Manuel Puig. Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal para más reseñas de libros y contenido literario. Gracias y hasta la próxima y felices lecturas. ¡Suscríbete al canal!